Y es que oficialmente el día de hoy se anunció que él es el director ejecutivo de Beyond Cloud Music, una subsidiaria de la empresa Raiz, que en este caso es Beyond Cloud. Y pues mis cielas, todos los medios de comunicación se hicieron eco de esta noticia. Era un rumor que ya se venía dando que se iba a abrir una subsidiaria en donde se van a crear nuevos artistas, se va a producir música, se van a crear videos musicales. Y por esta razón muchas personas creyeron que la persona más apta para esta situación era sin duda Mile, quien ha estado enrolado en la música a lo largo de todo este tiempo. Y pues hay que decir que su fan número uno, es decir Apo, decidió repostear esta noticia en todas sus redes sociales, en su cuenta de Twitter. Dijo que este era un cargo adecuado para Mile y pues por supuesto ya estaba piropiándolo, diciéndole que esa pose era lo que ustedes ven en pantalla. Y algo que Mile fue a comentar a la velocidad de la luz, porque él siempre está presto y dispuesto cuando se trata de Apo. Apo publicó esta imagen y él eludió justamente que Mile es el presidente de Beyond Cloud Music. Y sí mis cielas, todas las fans mencionaron que para nosotros él ya era un presidente desde hace miles de años. Y pues qué lindo que él ya tenga un cargo en esta subsidiaria, que se va a encargar no solamente de traer nuevos artistas, sino también de producir y crear videos musicales. Por el lado de Mile les ha invocado en este momento sacar su música, recordemos que ella nos prometió que en 2024 va a traer nueva música. Y es a eso lo que se está dedicando en este momento, aparte de todo lo que se viene con Mile y Apo como pareja y en solitario. Por lo cual mis cielas, estamos muy felices por él y pues sin duda nosotros les informaremos todo lo que se dé al respecto. Ahora hablemos de Pilkin, y es que él estuvo en el evento de Opo. Y pues justamente ustedes recuerdan que él y Pipi se encontraron en Japón, pues básicamente sobre eso le preguntó la prensa. Y Pilkin decía que él planeó primero su viaje, que el que se quiso ir con él fue Pipi y no al revés. Cuando le preguntaron entonces, Pipi insistió en ir contigo. Pilkin dijo que no, que de hecho el que reservó primero los pasajes para irse fue Pilkin, pero al final terminó yéndose después. Y eso eludió a que toda la gente creyera que él iba tras Pipi. Cuando no fue así, él dijo que realmente fue todo lo contrario. Él dijo textualmente, el que quería verme ahí era Pipi. Y cuando la prensa lo escuchó, le preguntó entonces, ¿por qué Pipi quería verte? Y Pilkin dijo, ve a preguntarle tú mismo sus razones. ¿Por qué, misielas? Él andaba con muchas ganas de hablar y no fue lo único que dijo, de hecho, sobre las fotos de pareja. Él mencionó lo mismo que dijo Pipi anteriormente. Que cuando ellos viajan, toman muy pocas fotos porque ellos se enfocan en divertirse y en disfrutar del viaje. En vez de pasarse en las redes sociales o tomándose fotos. Él dijo que realmente ellos no son de ese tipo de personas. Y por lo cual dijo que la gente que viajó a su alrededor fueron los que realmente quisieron capturar algunos momentos de BK Pipi. Pero simplemente era algo random. Y por lo mismo la prensa le dijo, entonces, ¿ustedes disfrutaron de su momento entre ustedes dos? Y Pilkin decía, sí, pero incluso había mucha gente que ellos conocían sus mejores amigos. Y por lo mismo dijo que realmente ellos disfrutaron un momento feliz caminando. Eso es lo que estaban haciendo. Con lo que todos los fans se sintieron felices. Es porque esto deja más que claro que, como dijo Pipi, el hecho de no tomar fotos no significa que ellos no hayan ido de viaje juntos ni lo hayan disfrutado. Así que nosotros podemos decir con esta pareja siempre juntos, nunca y juntos. Ahora hablemos de John Dung. Y es que agarres de misiles. Justamente el día de hoy finalmente ellos estaban reunidos. E hicieron un envío en donde John no se le ocurrió otra cosa que andarnos presumiendo las 24 flores que Dung le regaló en su live de TikTok. Algo por lo que cuando Dung lo escuchó le dijo, ¿sabes? Estoy comenzando a creer que solamente te tenía que regalar una. Y cuando John lo escuchó le dijo, oye, no, no, no. Sí, misiles, porque él quiere que le regale muchas flores. Y pues no es todo lo que hicieron. De hecho, a través del TikTok de John publicó este video en donde, miren ustedes, nosotros podemos determinar que la persona locamente enamorada en esta relación definitivamente es John. No solamente lo traía en su espalda, le agarraba la pierna, lo cargaba. Sino también cuando grababan Trends, pues justamente todos los fans pensaron que se iban a dar un beso y todo. E incluso al final del día, pues, John y Dung estaban en el mismo auto. Cosas que nos dejan clowns, pero sin duda nos dejan decir, John, Dung, duran mucho y siempre juntos. Ahora hablemos de Dao y Abroad. Y es que luego de las fantabulosas declaraciones de Dao diciendo cuánto ama a Abroad. Lo mucho que él significa en su vida. Y que él conoce absolutamente todo de él. Pues incluso es algo que se eludió con su anterior envío. En donde él decía que los fans no necesitaban emparejarlo con nadie. Porque él ya tenía a alguien a quien amar. Sobre esta situación, mis cielas, conforme pasan los días, los fans han sacado un montón de clips diciendo que todo el tiempo ellos fueron súper evidentes. De hecho, cuando estaban en las One, en el proyecto. Donde, miren ustedes, ahí estaba Dao en la onda del amor bien agarradote de la mano de Abroad. Y sí, muchas personas mencionaron que cuando ellos estaban en este tipo de competencia. Pues ellos no estaban ni en el BL, ni haciendo ningún tipo de fanservice. Ellos solamente estaban ahí existiendo y en la onda del amor. Y desde esos momentos ellos estaban ahí siempre juntos. Y es algo que a todo el mundo le llamó la atención ahora. Con las declaraciones de Dao. Porque justamente ellos siempre fueron evidentes, literalmente. Solo que nadie se daba cuenta. Y pues sí, muchos se enaltecen el hecho de que Dao es una persona muy diferente. Con sus amigos que con Abroad. Él es una persona súper seria, casi no se acerca. Pero con Abroad es súper tierno, súper romántico. Y sobre todo súper cariñoso. Algo que no es con el resto. Y es algo que todos los fans mencionan. Él tiene esta afición de ir de cita, agarrarle la mano. Y a él no le importa quién los esté grabando, ni quién los esté mirando. Porque esos son los privilegios de pareja. Y por lo cual nosotros podemos decir siempre juntos, nunca y juntos. Ahora hablemos de Min, nuestro querido Sugar Daddy. Y es que justamente en el evento de Nade. Se les preguntó que ellos elegirían entre recoger al otro o que te recojan. Algo por lo que Min dijo que a él le gusta más recoger en el auto. Y a Pin le gusta ser recogido. Cuando el MC escuchó esto le dijo. Entonces, ¿alguna vez tú has recogido a Pin en tu auto? Y Min dijo que no. Pero tan pronto lo dijo. Luego rectificó diciendo. No, estoy bromeando. Que sí lo recoge y lo lleva de cita a algún lado. Sobre esta situación todo el mundo dijo que claramente él no podía negar esto. Porque justamente él es de las personas que siempre va a la casa de Pin a recogerlo en su auto. Incluso él mismo subió un video haciendo esto. Por lo cual era algo desreputable. Pero no fue lo único que él dijo. De hecho aquí en este evento se les preguntó. Si les gusta estar solos o quedarse con amigos. Y pues aquí ellos respondieron súper opuestos. Por el lado de Min dijo que le gusta mejor quedarse solo. Y por el lado de Pin dijo que le gusta estar con sus amigos. Cuando el MC escuchó esto dijo textualmente. Entonces a una persona le gusta quedarse sola. Y al otro le gusta encontrarse con amigos. Entonces, ¿ustedes han encontrado alguna dificultad en la vida de pareja? Y pues ahí Pin dijo que definitivamente no. No han encontrado ninguna dificultad en su vida de pareja. Sí, mis cielas. Algo por lo que el MC le dijo. Entonces ustedes se pueden entender. Y ambos dijeron que sí. Y sobre esta parte específicamente. Muchas personas mencionaron que ellos de ninguna manera. Negaron el hecho de que tengan una vida de pareja. Y pues ¿cuán pareja pueden ser estos dos? Yo les dije que ayer Pitom publicó este TikTok. Diciendo que era una evidencia. De cómo Min nunca se iba cuando Pin estaba practicando. O ensayando para The Rebound The Series. Y pues mis cielas. La foto que faltaba era esta. Donde Min estaba sin camisa. Pero sobre todo su única prioridad. Era vigilar que Pin pudiera practicar bien. Y todos los fans mencionaron que justamente. La habilidad de Min por cuidar de Pin. Es algo que todo el mundo enaltece. Y por lo cual nosotros podemos decir. Siempre juntos. Nunca y juntos. Ahora hablemos de Billy y Babe. Y es que luego de ver este hermoso video. En donde básicamente. Babe se estaba quejando de Billy. Diciendo que básicamente todo el tiempo. Se pasó tomándole videos y fotos. Y pues era una queja hacia su mamá. Y pues mis cielas. Sobre esta situación. Muchas personas se quedaron preguntándose. Si era verdad o no. Y quiero decirles que por supuesto que era verdad. Porque todo el perfil de Billy. Consistía en la cara de Babe. Si mis cielas lo tomó durmiendo. Lo tomó comiendo. Porque andar tomándole videos y fotos a tu bro. Es cosa de bro. Y pues no es lo único que hicieron. Ellos ayer tuvieron una grabación. Para un canal. En donde todo el mundo mencionó. Que el distanciamiento social. No existe. Cuando se trata de Billy con Babe. Literalmente estaba bien abrazadote. Tratando de agarrarle las manos y todos. Porque esas sí son las confianzas de bros. Pues hay que decir. Que al final del día. Babe publicó esta imagen. Diciendo buenas noches. Y pues la primera persona en comentarle esto. Era a Billy. Él le dijo textualmente. Después de comer lo suficiente. Ahora sí puedes ir a dormir. Duerme mucho. Duerme mucho. ¿Y cuál era el contexto de este comentario? Básicamente porque Billy lo llevó a comer. Antes de que se vaya a dormir. Porque mis cielas. Billy está haciendo el sugar daddy de Babe. Y por lo cual nosotros podemos decir. Siempre juntos. Nunca y juntos. Ahora hablemos de Pavel y Poo. Y es que luego de haber visto este lindo TikTok. De ambos juntos bailando. Pues agárrense. Porque este tema recorrió internet. Durante las últimas horas. Básicamente era una alusión. De que Poo estaba teniendo problemas con Pavel. Siendo que pues habían roto su relación. Y que sus amigos cercanos ya lo sospechaban. Sobre esta situación. Muchas personas de verdad que se lo creyeron. Y comenzaron a especular. Que por qué rompieron estos dos. Incluso en el en vivo de Zaylub. Justamente el MC le preguntaba. Si él sabía que Poo y Pavel. Terminaron. Se separaron. Y él decía. De verdad que están separados. Porque yo no lo sabía. Y el MC decía. Si hay gente que está diciendo esto. Que justamente Poo y Pavel. Tuvieron una pelea. Y se separaron. Y pues que creen que pasó rápidamente. Zaylub llamó a Poo. Quien estaba haciendo sus tareas. Estaba haciendo sus deberes. De la universidad. Y aunque él dijo. Que no podía quedarse demasiado. Pues justamente el MC. Le dijo. De verdad. Yo quiero saber. Si de verdad terminaste con Pavel. Y pues cuando él escuchó. Realmente se quedó en shock. Dijo que no sabía. De qué estaba hablando. Así que al final. P. Michael dijo. Di que me amas a mí. Si no es verdad. Lo que están diciendo. Y él comenzó a gritar esto. Porque si mis hielas. Era una mentira. Que se creó. Simplemente aparte de un rumor. De cómo ellos se respondían. En Instagram. Y en Twitter. Y por lo mismo. Muchas personas. Se quedaron mucho más tranquilas. Porque justamente. Se estaban creyendo esto. De que Pavel y Poo. Habían terminado. Sobre esta situación. Mis hielas. Muchos se quedaron preguntándose. Si ya se reconciliaron. Por la manera en la que se estaban respondiendo. Y quiero decirles. Que hoy salió. Su entrevista con Cassie. Pues justamente aquí. Le preguntaban a Pavel. De quién era. El chico. Inteligente. En la serie. Y él rápidamente. Señaló a Poo. Y dijo. Él es mío. Se me celas. Él dejó más que claro. Que Poo es suyo. Y pues hay que decir. Que por el lado de Poo. Ustedes lo podrán ver. Como un cachorrito. Así como que no hace nada. Pero él también sabe cuidar lo suyo. Y todos los fans. Argumentaron esto. Con este video. En donde miren ustedes. Poo con una mirada. Culminó a su panup. Del lado de Pavel. Y si. Como les digo. No terminaron de ninguna manera. Ni están mal. Ni están enojados. Ni nada por el estilo. Así que nosotros. Con esta pareja. Podemos decir. Siempre juntos. Nunca y juntos. Y vamos a terminar. Estas noticias. Hablando de Poo. Y es que yo les dije. Que ayer. Él le hizo una video. Llamada a Naravid. Para ver que estaba haciendo. Y pues todo esto. Tenía una razón. De ser mis cielas. Tan pronto. Pizó Tailandia. Poo. Poo se encontró con esta escena. En donde. Pues ahí estaba. Boom. En la onda del amor. Con Naravid. Y es que mis cielas. Este hombre no le tiene miedo al éxito. Estaba ahí. El uno encima del otro. Aunque Naravid estaba en modo tieso. Mientras Poo los estaba grabando. Y pues. Como reaccionó. Nuestro querido Poo. Poo. Pues literalmente. No se preocupen. Porque en las grabaciones del Q17. Naravid. Era el que estaba encima suyo. Además de que. Durante las grabaciones individuales. De Naravid. Mark mencionó que Pooine estaba ahí. Bien sentadote. Esperándolo. Porque si mis cielas. Pooine sí sabe cuidar lo suyo. Por lo cual nosotros podemos decir. Siempre juntos. Nunca. Juntos.